Yo quería explicaros un poco el tema de cómo hacer videojuegos y no morir el intento, porque es un poco lo que llevo haciendo desde que empecé y ahora lo veréis un poco. Pero antes quería preguntaros, ¿cuántos de aquí, porque acabáis ya este año, cuando salgáis queréis hacer juegos en otra empresa? ¿Y cuántos de aquí queréis hacer vuestros propios juegos? Esto va un poco más para los segundos, pero bueno, a los primeros también los puede surgir. Os cuento un poco mi vida, yo llevo escribiendo en videojuegos desde el 99, estaba yo en la universidad, haciendo informática de sistemas en la Politécnica de Valencia. Luego empecé a trabajar en videojuegos, el primer juego en el que trabaja es este de aquí, que es Codning Silver, de una empresa de Laval d'Uso, un pueblo de Castellón, que se llama Merlaska. La empresa sigue en pie, lo cual es sorprendente, pero así es. Cuando yo estaba aquí ya trabajando en Digital Legends, salió la noticia de que aparecía la Federación Europea de Desarrolladores de Videojuegos, y vi que había entidades de todos los países, menos España, Portugal e Italia. Entonces yo me acerqué a Xavi Carrillo, que entonces era el jefe de Digital Legends, y le dije, Xavi, ¿qué pasa que no hay ninguna asociación española? ¿No hacéis nada aquí? Y me dijo, ay, es que mira, está complicado el tema porque hay estudios, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues cuando ya me fui de Digital Legends, cuando ya no estaba yo allí, pues monté la primera asociación española y luego ya han habido otras, ¿vale? La primera fue DOI y ahora pues están DEV, AEVI y un montón más, ¿vale? Y luego pues llevo dando clases de videojuegos desde 2008. Sigo dando clases, creo, en la Universidad de Ingenio de Lataluña, que es donde empecé, y pues voy por dos sitios. Si alguien quiere comunicarse conmigo, mi consejo es que uséis Twitter, porque soy bastante activo y es como muy abierto, muy fácil. Y con 140 caracteres, pues va tirando. Entonces, yo os quería, ¿cuántos de aquí habéis hecho juegos para Game Jumps? ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ganasteis? ¿Qué ganasteis? ¿Semi? ¿Semi Pau? ¿Dónde? ¿De la Caixera? Sí. Muy bien, muy bien. ¿Entonces bien? ¿En referencia os gustó? ¿Visteis serializados? Vale. Empezar a hacer juegos es un poco tan fácil como este, ¿vale? Tenéis mi misma semana libre, os ponéis con Unity, Game Maker, Andrea, cualquier cosa que queráis. Y, pues, a los juegos, yo hice uno, por ejemplo, yo ahora soy padre, no tengo tiempo libre nunca. O sea, esto es así. Siempre hay un niño encima mío que dice, papá, quiero jugar contigo. Pero hubo un fin de semana que vi yo ahí un poco de hueco, era la Lundare, y me cuadraban los requisitos y me puse a hacer un juego. Con lo cual es muy fácil hacer un juego. Ahora viene el problema, ¿no? Y es para qué hacemos ese juego. Entonces, si alguien hace un juego para ganar dinero, tiene que aprender a sobrevivir. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una cosa. ¿Cuántos de aquí sabéis cómo funciona el tema de autónomos, empresas, etcétera, etcétera? ¿Alguien ha sido autónomo alguna vez? ¿Aquí? Gracias, David. Aquí el cabello en el fondo también. Es una cosa que no se nos explica, pero es como, debería ser, como, muy importante a la hora de nuestro aprendizaje humano a este, en esta zona del mundo, ¿no? Porque cuando tú empiezas a ser autónomo, tú empiezas a pagar cosas, ¿vale? Tú empiezas a pagar al mes, ahora hay una tarifa reducida para los jóvenes, pero le da igual, sigues pagando al mes. Entonces, cuando llega el trimestre, pues pagas el trimestral, cuando llega, bueno, haces el trimestral del IVA, del IRPF. Cuando llega a final de año, pues haces todo el del año, etcétera, etcétera. Entonces, hasta que tú no empiezas a cobrar, no tiene sentido que tengas una empresa. ¿Vale? Ni una empresa, ni un autónomo, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque si no vas a estar pagando los potitos. ¿Vale? Entonces, este es el primer consejo que yo os puedo dar. Si vosotros queréis hacer juegos para Game Jam, si no cobrar en ello, perfecto. Pero en el momento en que vosotros queréis cobrar, pues tendréis que hacer algún mecanismo legal para ello, y entonces es cuando ya montáis un autónomo, una ESL y otro. Si ya tenéis una ambición, ¿no? Más grande, en plan de... Pues vamos a... Ya somos ya tenemos mejores juegos, y queremos hacer un equipo, y nos queremos ver las caras cada día. Entonces queremos tener un local. Stop. ¿Vale? Por lo mismo. En el momento en que vosotros tenéis un alquiler de un local, pues tenéis que ir pagando más cosas al mes. ¿Por qué tenéis que tener un local? Por ejemplo, para que manden un kit de desarrollo. Ahora hay entidades que a lo mejor lo permiten de una manera más fácil, pero una empresa como Microsoft, Sony, Nintendo, no se va a fiar de mandaros un kit a un autónomo a casa. ¿Vale? ¿Esto por qué? Porque luego a saber que hacéis autónomo en casa con un kit de desarrollo. En cambio, si es contra una SL que tiene un local oficial, pues hacían muchas cosas. Entonces, para eso es, por ejemplo, lo que tenéis que tener un local. Lo mismo con los sueldos. Cuando... Cuando... Es vuestra empresa, ¿vale? Vosotros podéis elegir la manera en la cual os pagáis a vosotros mismos. Entonces, en el momento... Por ejemplo, imaginaos que estáis teniendo otros trabajos, o tenéis otras maneras de ser. Entonces, pues, hacéis un juego, y mientras hacéis el juego, a lo mejor no tenéis beneficio. Entonces, una vez ya tenéis el beneficio del juego, pues a lo mejor os da para... Imaginaos, ¿vale? Luego os hablaré de Sugar Kid. Pero Sugar Kid, pues nos dio como 6.000 euros. ¿Vale? Entonces, pues con 6.000 euros nos da para... Pues nada. Entre 4... 1.250... Ha estado bien, ¿no? O 1.500. 1.500 ha estado bien. Eh... Pues nada. Un viaje a Japón... Vuelta... Una cosa así, ¿no? No da para un sueldo. De hecho, da para un sueldo un mes. Entonces, eh... Si tú haces esto contra la empresa, la empresa se va a quedar sin dinero enseguida. Con lo cual, es bueno que esto ya lo hagáis cuando ya tenga un cierto sentido. Hay que tener unas competencias en el equipo. Aquí tenéis la suerte de estar haciendo un máster en el que creo que se os ha formado más o menos en todo. Pero ahora, gente, ¿cuántos de aquí sois más de arte? Levantad la mano. ¿Vale? ¿Cuántos de aquí sois más técnicos? ¿Cuántos de aquí sois de producción? ¿Y de diseño? ¿Vale? Pues aquí no me voy a levantar la mano en todo. Entonces, estas son las cuatro patas básicas, ¿no? De hacer videojuegos. Con lo cual, un equipo compensado... Esto es un poco como el fútbol, ¿no? No tiene mucho sentido que todos sean porteros. ¿Vale? Pues aquí es lo mismo. Es bueno que las cuatro patas estén cogidas y así, pues... Puede ser que entre dos personas, pues, se apañen. Pero lo normal es que sean cuatro. Y luego, eh... Los objetivos del equipo tienen que ser comunes. ¿Vale? No puede ser que uno quiera hacer un juego indie súper alternativo que va de cómo cambiar el universo, y otro lo que quiera es ganar más dinero que nadie. ¿Vale? Porque entonces la cosa se va a caer, al final, por una. No hace falta que todos piensen lo mismo, pero que haya un mínimo común múltiplo, ¿no? De objetivos. Entonces, os pongo aquí algún ejemplo, ¿no? Para que, por si acaso... ¿Facéis Monoindustria? ¿Vale? Monoindustria, por ejemplo, es un señor italiano que es profesor de diseño de juegos en una universidad de Milán, creo que es, o de por ahí de Italia, ¿no? Entonces él lo que hace con sus juegos es denunciar cosas. ¿Vale? Denuncia lo que él considera que está mal. A mí, por ejemplo, el juego que más me gusta, no está aquí en nuestra experiencia, es... Uy, espérate que se me ha ido bastante a decirlo. Pero bueno, va del día a día del ser humano, se llama Every Day in Dream, ¿vale? Every Day in Dream es un juego, no sé si lo conocéis, es gratuito, es tan flash, pues va del día a día de la monotonía, de cómo un ser humano se enfrenta jugando, lo aconseja, ¿vale? Por si acaso. Es bueno para vuestra salud. ¿Vale? Entonces, pues este señor, por ejemplo, no quiere ganar dinero. ¿Por qué? Porque él ya gana dinero como profesor en la universidad. ¿Vale? Entonces, pues lo que le interesa es que la gente salga formada, se tengan espíritu crítico, etcétera, etcétera. ¿Os suenan estos juegos? ¿Alguien sabe decirme quién es el desarrollador? Muy bien. ¿Vale? Locomalito. Locomalito ha cambiado un poco el discurso, y lo sé de primera mano. He trabajado en un par de juegos de estos. Pero antes, él lo que quería hacer con sus juegos era defender como una manera de hacer juegos que había en los 80-90. Que eran como juegos anárquicos, ¿vale? Como que querían luchar contra el sistema. Al final se ha hecho un poco al sistema, porque a fin de cuentas también tiene sus ventajas, y ha hecho sus juegos comerciales. Pero al principio la única manera que había de pagar a Locomalito era en ferias, comprando juegos físicamente, o haciendo donaciones. ¿Vale? Él ya, de nuevo, trabaja en algo. Tiene un trabajo de diseño en una empresa de publicidad. Entonces no le interesaba ganar dinero, o no tenía un objetivo de ganar dinero. De hecho, sigue sin interesarlo. De esta manera, saliendo en Xbox One, Playstation 4, etcétera, pues llega a más público, y la gente ahora es que lo agradece. Locomalito creo que empezó en 2008-2010 a hacer juegos, y tiene una base de fans muy alta, ¿vale? A nivel mundial. Y la gente, pues, quiere, quiere pagarle. O sea, esto es así de simple. Han salido SuperHydra, y Cures Castilla, o Maldita Castilla X, hace poco, y mucha gente lee los comentarios en Steam, y es, a mi lo juego, a lo mejor ni lo juego, porque ya lo jugué en la versión gratuita antes, pero yo quería pagarle a Locomalito, y esto es una manera fácil de pagar. De hecho, pues ha salido la versión física de Maldita Castilla, no está aquí en la transparencia, y vendió 3.000 copias en 3 horas. Versión de Playstation 4. Así que este, pues, tenía otro objetivo. ¿Suena esta cara? ¿Cuál es el objetivo de Phil Fish a la hora de hacer videojuegos? O demostrar que tiene razón. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que se tiró 4 años haciendo el FED. ¿Por qué? Porque era lo que él creía que era correcto. Evidentemente, si encima gana mucho dinero con ello, perfecto. Pero, por ejemplo, canceló FED2 porque sea todo el mundo, ¿no? O sea, fue en plan... Entonces, esto no es un objetivo comercial clásico. No es en plan, quiero hacer más dinero con FED2, sino que, pues mira, el mundo no merece FED2, pues tú borro y fuera. ¿Vale? ¿Conocéis esta empresa? Pues... Pues sí. Pues sí. Ahora mismo también se me ha ido los números. Es una empresa checa y su objetivo es demostrar que Unity es un motor válido para cualquier cosa. ¿Vale? Tienen un acuerdo con Unity y entonces a ellos les pasan el motor ya de Macfinger. ¿Vale? La empresa se llama Macfinger. Macfinger. Eh... Tienen el motor de Unity desde... O sea, en plan código fuente. Y entonces ellos se ponen a trabajar antes que nadie sobre Unity. Lo cual, sacan un mayor rendimiento y demuestran, sirve como para muestra de que el juego funciona. Aparte, pues les da dinero. Porque, por ejemplo, el de Trigger, pues es un juego free-to-play, pero estaban en un juego de pago. Y han ido uno tras otro. Siguen haciendo juegos y siempre hacen lo mismo. Siempre intentan tirar contra lo que mejor puede hacer Unity en móviles, sobre todo. Entonces, pues eso, un poco consejos que os puedo dar. Que gastéis poco, que tengáis ahorros. Fuentes alternativas de dinero. Pues eso, os he comentado que Furanito era profesor. Que Menganito hace diseño industrial o hace diseño. Yo, por ejemplo, he escrito un montón de artículos desde 2013 que llevo cobrando por escribir artículos. Pues eso también te va dando un dinero. Pero, es muy importante no perder el tiempo. Cuando me refiero a no perder el tiempo, me refiero a que no, por ejemplo, reinventéis la rueda. ¿Vale? Hay motores. ¿Cuántos de aquí os gusta hacer vuestros propios motores? No, podría darse el caso. No seréis ni el primero ni el último. Pues, si hacéis un motor, pues estáis haciendo un motor. ¿Vale? Entonces, pues, esto hace que a lo mejor luego tiras y lo que estás haciendo funciona mejor en Unity. Y te lo estás haciendo bastante tiempo. Esto, bueno, ahora luego veremos lugares y espacios, pero los aliados son una cosa muy importante. ¿Vale? Decidme un juego indie que conozcáis reciente. Rhyme. ¿Rhyme, por ejemplo, lo habéis dicho por ahí? Sí. Bueno, luego ya definiremos lo que es indie si queréis. Pero, ¿por qué conocéis Rhyme? Español... ¿Qué más, qué más? ¿Cómo se dio a conocer Rhyme? Ah, por PlayStation. ¿Vale? Entonces, ¿quién era el aliado? PlayStation. No es lo mismo que Rhyme ponga en su canal de YouTube y haga un anuncio de... Por ejemplo, ¿cuántos conocéis The Invisible Hours? ¿Vale? Es el último juego de tequila. ¿Vale? Creo que salió hace dos días. Pero lo publican ellos, creo. Claro, lo publican ellos. No es lo... Ahora, Rhyme, bueno, lo publica a Greybox y no lo creo como escribís... Six Foot. Six Foot. Pero, vamos, que por así decirlo ellos se han tomado la voz cantante. Con Rhyme al principio era Sony. Con lo cual, pues, Sony tiene un altavoz que pone un juego en el E3 y... Es otra cosa. O en la Gamescom, no es tanta cosa, pero también está bastante bien. Entonces, es bueno eso. Poder andar a hombros de gigantes. Cuphead, por ejemplo, que es... Yo creo que es el último gran éxito de India. Ha vendido un millón de copias en muy poco tiempo. Si no voy a ser por Microsoft, pues sería muy bonito, muy conocido. Pero... No sé qué matéis. ¿Vale? Bueno, esto de no reinventar la rueda va un poco en la misma línea de... de no perder el tiempo. ¿Vale? Entonces... Eh... ¿Sabéis lo que es esto? Se ve un poco pequeño, pero podéis hacer una idea. Una feria. ¿Cuál? No. 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 Último intento, va. Es de fuera. Es... De fuera. De fuera. No. No. Pax. Pax. ¿Vale? Peñarca de Expo. Creo que es el año 2013. No vale mucho caso. ¿Vale? Eh... Las ferias son una entidad muy importante para darse a conocer, para salir de aquí, para que el juego funcione. De hecho, pongo la Pax en concreto como ilustración, porque pasa una cosa muy curiosa, y es que la gente va con ganas... van a 60.000 personas, no a tanta gente ni siquiera como al... perdón... ni al Barcelona Games World. ¿Vale? Que el Barcelona Games World tiene 130 y tantas personas. Pero esas 60.000 personas van con ganas de tirarse el dinero a la cara. ¿Vale? No es que sean ricos, pero es su manera de funcionar. Entonces, claro, es muy bueno ir a la Pax. No solo porque te van a tirar dinero a la cara, sino porque es como gente muy... con muchas ganas de hacer cosas, de conocer... Gente, os puedo hacer un dibujillo. Aquí es que no se ve, porque solamente veis gente y tal. Pero bueno, aquí por ejemplo veis un stand de Mega64 y aquí uno de Watch Dogs. ¿Vale? Entonces, un poco como funciona la Pax, o al menos cuando ya he oído... Tiene como un círculo indie. ¿Vale? Todo esto es indies. Había un poco de merchandising por aquí. Merchandising por enlace de indie. Y luego adentro había como... cuatro círculos. Aquí veis uno de Watch Dogs. ¿Vale? Y estos eran de grandes, ¿no? Pues unos serían Microsoft, otros serían Sony, otro era Rio, creo que era, y otro era Ulisa. ¿Vale? Entonces, la gente cuando entra, que entraban por aquí, pues lo primero que hacía era pegarse un pateo por todo lo indie. Y luego ya pues se metían a ver a los cuatro grandes. Y entonces pues ahí estaban King Shuffer, estaban los de Castle Crusers, estaban los que sean grandes, ¿no? De los indies, más pequeños también. Y la gente iba con muchas ganas de probar tu juego, de darte su opinión. Y si, por ejemplo, pues estás vendiendo camisetas, cartuchos, casetes, cintas, discos... O whatever, porque todo esto es crítico. No, no lo digo de manera casual. Pues la gente lo compra. O sea, tienen ganas de... Porque es una edición limitada, a lo mejor, del pack. El año que yo fui, pues tuve el find, por ejemplo, vendía un disquete. ¿Habéis visto un disquete en vuestro vídeo? Vendía un disquete de tres y medio, perdón. Y... Y dentro había un juego que solamente estaba en ese disquete. Que luego ya pues evidentemente alguien lo puse en internet y se podía bajar. Y había un código ahí de Steam, donde pues te podías bajar sus juegos o el juego de disquete, pues ponerlo. Y a lo mejor esto valía 30 pavos, ¿vale? Pues la gente lo agotó. O sea, pero se agotó en plan 10 minutos, 20 minutos. No lo vayas a pensar. Con lo cual, pues esto es una experiencia muy interesante. Por todos los motivos con los que os quedas. ¿Vale? Entonces, ¿qué se puede hacer, no? Para darse a conocer. Uno de los momentos más importantes es cuando se anuncia el juego. ¿Vale? Eh... ¿Cuánto habéis hecho juego comercial? ¿Lo habéis puesto a la venta? ¿Y qué tal? ¿Cómo han ido las ventas? Bueno... Bueno, entonces vamos a apagar. Me ha ido muy bien. ¿Qué ha sido el móvil? Sí. Me ha ido mucho. Bueno, el de las caras sí que yo... ¿Y el de fondo? No, el de... Soy el mismo. ¿Vale? Claro, el móvil es un poco distinto. De hecho... Ahora, si me da tiempo... David, avísame, por favor. Porque luego entraré en lo personal y ahí hablaremos de eso un poco más. Pero el móvil ha cambiado mucho. Cuando yo empecé, por ejemplo, pues había pocos juegos al día. Y ahora hay como mil al día de juegos de móviles. Entonces, en Steam ya se empieza a saturar un poco el tema y ya hay como, no sé si son entre 30 y 80 al día. En cambio, consolas aún es un terreno relativamente espacioso y suele haber como 5 al día ahora, una cosa así o menos, dependiendo de la consola. Entonces, una de las cosas que se puede hacer, os acordáis que os he dicho lo de hablar, lo de ir a los hombros de gigantes, ¿no? Es salir con una de las máquinas. Si vuestro juego sale con una de las máquinas, no es lo mismo que si salís y pues eso. Ponéis el vídeo en vuestro canal de Youtube, en vuestro blog, en vuestro Twitter y vuestros colegas le dan retweet. Eh... Vale, luego otra cosa es en un evento grande, ¿vale? El E3 yo creo que es, a día de hoy, el momento en el cual todos los ojos del videojuego están mirando a Jack Ferry. Especialmente los occidentales. Personalmente no soy fan del E3. ¿Habéis sido alguien? ¿Habéis ido? A mí, por ejemplo, no me gusta, ¿vale? No me gusta Los Ángeles y el E3 no me suele gustar. Pero sí que es cierto que para anunciar cosas es lo mejor. Lo que pasa es que, claro, pues, no es lo mismo se anuncia Sony que si anuncio yo cuando estaba en el grado de mortes y llego allí en plan de guau. Eh... Y luego una exclusiva. ¿Qué es una exclusiva? ¿Os acordáis? Antes habéis hablado de Rhyme. Eh... ¿Os acordáis que medio empezó a hablar de Rhyme este año? Este año. ¿Qué medio? No, este año. El primero que empezó a tener material exclusivo. En enero. IGN. ¿Vale? IGN es el mayor medio del mundo. Antes de ayer compraron Humberlander. ¿Vale? Realmente creo que IGN deriva de Fox. Pero bueno, es el medio más grande del mundo. Tiene un canal de YouTube super poblado. Tiene un Twitter que no sé si tiene 6 millones de seguidores. Veo millones de seguidores. Y yo así desde que yo empecé en la universidad. ¿Vale? Ya en la universidad ya existía IGN. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ofreces el mismo material a todo el mundo. Lo normal es que, bueno, pues... Es que nadie tiene ventaja sobre nadie. Porque pues todo el mundo lo puede poner a la vez. En cambio, si tú vendes a los de IGN en plan de... Oye, pues IGN. Vosotros vais a tener este material en exclusiva. Y podéis hablar de mi juego. Pues es posible, si les gusta, que tengáis más opciones. Entonces... En base a esto... ¿Cuántos os suena el juego que está aquí puesto? ¿Sí? Es con los laterales, no sé. Metroidvania. ¿Vale? Os voy a poner el video. Un poco a los miembros del video. Son todos tíos de Sony, son todos. Sí, sí, sí. No, hace... Es tía salida. El año pasado. P 2017. Bueno, oyendo a vuestros comentarios, ya veo que... que os ha llevado un poquito la atención y llevamos 30 segundos es un juego de Duel Find de Adult Swim que son dos grandes entidades que se anunció en una Playstation Experience y que más o menos hizo un poco todo esto porque sale con una de las grandes máquinas que fue Sony en un gran evento que fue el Playstation Experience no fue exclusiva pero el juego fue un fracaso ¿sabéis por qué? es complicado ¿cuántos aquí vivíais en los 70? que es la parte que está aquí la gente no tiene un apego especialmente grande entre los jóvenes a los 70 yo viví un mes y medio en los 70 no podemos considerar mucho esto y aparte este juego salió en verano en verano puede haber grandes éxitos como No Man's Sky o Pokémon GO pero no es lo normal y encima pues si estás ahí liendo a la vez que un evento como pueda ser el E3 o la Gamescom la gente está pendiente de otras cosas de comprarse un juego pues un poco lo que le pasó a este juego ¿vale? una cenita porque la verdad es que está bien me cuesta bien no lo digo yo vais a Metacritic y lo tienes ¿vale? luego hay que mantener el hype ¿vale? una vez ya se ha anunciado el juego no hay que quedarse ahí solo sino que hay que hacer que la llama no se apague entonces ¿cómo lo conseguimos? pues vamos a los eventos que considero más interesantes no todo el mundo tiene que ir a los mismos eventos ¿vale? por ejemplo David tiene un juego free to play free to play no de pago pero es multijugador entonces ¿qué le interesa? pues a lo mejor los eventos donde haya esports en plan Dreamhack o cosas así otro pues a lo mejor tiene un juego de móvil como habéis dicho aquí y otro a lo mejor tiene un juego de consola pues le interesa más el E3 o es más japonés pues el Tokyo Game Show conseguimos avances porque los avances son los que va haciendo que la gente pues oye nosotros por ejemplo yo escribo en Vandal ahora curiosamente en Vandal pues ha habido tres avances de Sonic Forces ¿vale? ¿por qué? porque la gente te pide hablar de Sonic Forces y porque vas consiguiendo más información a lo mejor en la Gamescom luego en el E3 luego no se que entonces vas consiguiendo eso vas haciendo cada vez más material muy bien mandar notas de prensa está bien hay que conocerlo con una transparencia que una persona que escribe en algún medio relativamente importante puede recibir entre 50 y 100 notas de prensa al día así que una nota de prensa así tirada al vacío no sirve para nada pero si tú por ejemplo pues haces un juego interesante vas a eventos conoces al medio etc. etc. luego mandas una nota de prensa y te van a mirar de otra manera van a decir ostras que guay este juego lo conozco me ha gustado a ver que cuentan esta nota de prensa y entonces a lo mejor te hacen noticia tienen que hacer los medios grandes suelen hacer también en torno a 50 notas de prensa con lo cual esas noticias pueden venir de muchas fuentes y una es las notas de prensa los foros es una manera de publicidad gratuita que tenemos los desarrolladores luego os pondré varios ejemplos por lo cual no hace falta llegar al extremo de Jonathan Blow cuando sacó el Brave que estaba obsesionado y buscaba todo yo cada vez que saco un juego suelo buscarlo durante varios días en twitter al menos porque es una herramienta de búsqueda bastante buena pero no hace falta tampoco pasarse en esto y luego ya si alguien tiene dinero pues ponga anuncios lo que hacen por ejemplo los grandes editoriales a día de hoy suele ser poner anuncios en youtube pagar a youtubers vale luego ya viene sacar el juego vale en el momento de sacar el juego es también un momento muy importante se suele estimar que no es verdad eh pero es como una media que la mitad de las ventas de un juego vienen del primer mes vale luego esto ha cambiado mucho por el tema de ofertas y tal pero claro según como te ha ido el primer mes puedes hacerte la idea de que tal te va a ir después entonces lo primero es que las plataformas Steam no ¿vale? las plataformas Xbox, Sony, Nintendo suelen hacer cosas suelen tener su mecanismo para hacer cosas entonces tú puedes hablar con los que tienen los encargados de esas plataformas para decirles oye ¿qué podemos hacer? tal y cual ¿no? hay que conseguir análisis mandando códigos conociendo a los de los medios para que puedan conocer tu juego antes y tal cuando tú sacas el juego no lo sacas y ya está sino que pues luego vas hablando con los usuarios ¿no? porque la gente suele hacer comentarios en las redes sociales y oye pues este juego me ha gustado mucho por esto me ha gustado mucho por esto pues tú puedes hablar y la verdad es que incrementas ¿no? la exhibición de tu juego esto de coordinar una relación importante ¿sabéis lo que es un embargo? ¿vale? la fecha de embargo es un es uno de los mecanismos que tenemos los desarrolladores en este caso en este caso para que nuestro juego tenga cierta importancia entonces tú por ejemplo mandas un juego el 10 de un mes y dices que el embargo es el 18 y sale a lo mejor el 25 según lo confiado que tú estés ¿esto es positivo o no? ¿vale? no sé si habréis visto que por ejemplo Alien Isolation creo que era ¿vale? era un juego que parece que se le va a pegar entonces SEGA lo que hizo fue el embargo fue el día de antes o el mismo día con lo cual no había crítica hasta que salía el juego o el ¿cómo era? el Mafia 3 ¿vale? el Mafia 3 pues se ve que cuando salió tenía un montón de fallos y entonces Dicturno estaba confiado y dijeron bueno, pues vamos a ver si la gente por el nombre se lo compra o el hype y después pusieron el embargo muy pronto en cambio Nintendo que suele estar confiados en sus juegos porque los han pulido los han llevado a ferias ya saben que el Super Mario Odyssey va a vender lo que tú quieras ahora pues ¿qué hacen? pues ya están probando el juego ahora mismo sale el 28 de octubre ¿no? hoy estamos a... 27 hoy estamos a 18 quedan 10 días ¿vale? en la prensa pues a lo mejor empezar a escribir pues a mitad camino dentro de 5 días no lo sé no es un dato que lo sepa yo sé que están ahora mismo probando la gente y que el 27-28 sale de hecho ya han empezado a ver reviews ya hay reviews en Japón ha salido la de Famitsu ha salido la de Edge con lo cual ya saben que eso va a funcionar bien con lo cual ya van confiados y dejan espacio entonces pues va poco a poco el boteo y luego seleccionar correctamente la fecha de lanzamiento aquí es por lo que he supuesto Funk of Titans ¿vale? ¿alguien conoce Funk of Titans? ¿cuántos habéis sido alumnos de Daniel Gambit? todos ¿cuántos habéis sido alumnos de Daniel Castellanos? todos ¿y de Rafael González? todos maravilloso bueno, con esto no hace Funk of Titans es una mierda ¿vale? no lo digo yo lo dice Metacritic ¿vale? realmente a mí me parece un juego de 6 ¿vale? para que nos entendamos siendo muy sinceros me parece un juego de 6 pero Metacritic te dice que tienes un 4,3 ¿vale? esto como los buenos estudiantes que sois sabéis que es un suspenso ¿vale? pero es el juego que más rentable ha salido a Crodomusters ¿por qué? porque salió en enero de 2015 en Xbox One en esa fecha si tú eras crítico de videojuegos tenías dos opciones o hablar del Funk of Titans o hablar de qué te ha ido el año anterior qué va a salir este año no sé qué no había más no había ningún juego más fue una cosa maravillosa con lo cual pues vendimos 7.000 copias esto es más de lo que han hecho juegos mucho mejores que el nuestro incluso no lo voy a decir Blue and Rolls por ejemplo vendió mucho más pero fue también un poco más entonces eso fue un poco casual realmente sí que yo llevo diciéndolo de hecho no lo digo río lo dije Microsoft ¿vale? salir antes de mayo es conveniente ¿por qué? porque después de mayo viene el E3 la Gamescom y el batallón de artillería ¿vale? porque a partir de septiembre pues vienen los FIFA los NBA el Call of Duty el Destiny es horrible ¿vale? por ejemplo el Blue and Bullet salió entre aquí tuvieron un detalle muy bueno Microsoft salió tarde por un montón de motivos y salía entre Metal Gear Solid y Mad Max ¿vale? el detalle bueno por parte de Microsoft es que como nos parte de la culpa la suya pues nos pusieron la misma publicidad que a Metal Gear Solid que a Mad Max pero estamos bien pero pero vamos que es que pues eso tú llegas y tienes no sé ¿cuántos gastáis vosotros al mes? en videojuegos pongamos que yo me gasto 60 euros al mes en mi caso va a ser un Hermes pues llegas con 60 euros ves al Metal Gear Solid 5 que a mí me lo han dado ahora en el plus por lo cual yo no lo compré en ese momento pero bueno llegas tú a 60 euros ves al Metal Gear Solid 5 y dices pues a este ¿vale? por lo cual ya no te quedan los 5 de Blue and Bullet te han hecho un desgraciado pero bueno es lo que es entonces hay que seleccionar bien la fecha de lanzamiento ¿vale? ehh y luego hay un montón de mecanismos a día de hoy para que las ventas sigan funcionando o sea el juego que ya has sacado siga funcionando ¿vale? hay casos que a lo mejor a mí hasta me duelen porque tienes ganas de ver un nuevo juego de ese desarrollador y lo que hace es ir sacando otra tras otra pero bueno es lo que es entonces lo primero y más normal son las rebajas ¿cuántos de aquí compréis un juego de salida así blanca? Mario Disney ¿vale? sí yo de hecho soy muy sequero ¿eh? así que no pero tengo ganas de verlo ehh pero ¿y cuántos de aquí os esperáis a las rebajas? también las dos yo de hecho ya directamente a bundles y a plus y a cosas de estas rebajas pues sí porque regalo juegos y cosas de estas pero normalmente es por donde esperamos a rebajas ¿qué pasa? que todo el mundo lo que hace es poner tu juego en wishlist y ya cuando ven que está el precio que ellos consideran correcto por ejemplo me parece muy líquido luego las actualizaciones cuando hablo de actualizaciones me refiero también a DLCs ¿vale? yo creo que no he hecho bueno en los ángeles tenía DLC que eran episodios aparte de eso no he hecho ningún juego con DLCs de pago pero sí que es cierto que es algo que los editores suelen buscar ¿vale? que el juego no muera nada más salir sino que vaya teniendo subidilla una cosa mucho más clave son los nuevos territorios mucho más fácil de ver tú sacas el juego y tú según la plataforma puedes decidir que el juego salga por ejemplo en Europa y Estados Unidos ¿vale? porque no sé chino, no sé coreano, no sé japonés y otros idiomas por aquí entonces pues cuando el juego ya tenía una recepción aquí pues tú dices bueno pues ahora lo saco en Japón porque ya he recuperado lo suficiente para introducir el juego japonés he convencido a alguien allí para que me haga un poco de promoción etcétera, etcétera con lo cual tú cuando salgas el juego pues ganas más dinero lo mismo con las plataformas ahora todo el mundo está sacando juegos en Switch muy bien ¿por qué? pues porque hay pocos y porque es una nueva oportunidad el mismo juego que a lo mejor te ha funcionado en en otras plataformas pues dices bueno lo saco ahora en Switch y hay un público un poco distinto porque es un público que a lo mejor pues no podía jugar en casa y quiere jugar fuera o lo que sea ¿vale? Skyrim por ejemplo yo de hecho el Skyrim lo tengo en PC muerto de asco desde que salió porque tengo una vida y joder puedo meterme ahí a a matar el soldado o dragones y luego pues nuevas oportunidades ¿alguien ha comprado un juego a Limited Run? ¿en serio? bueno pues os abro una puerta nueva maravillosa si queréis visitar limitedrun.com y veréis que sacan juegos como dos a la semana más o menos entonces suelen ser los viernes a las cuatro de la tarde creo que es a las cuatro de la tarde pero no hay mucho caso y duran un minuto dos minutos ¿vale? es una cosa maravillosa sacan a lo mejor tiradas de tres mil seis mil unidades y podéis verlo en directo si queréis va poniendo ahí el porcentaje que queda pues al minuto ya queda un 50% y al minuto y medio queda un 10% que es casi residual la gente que está acabando de pagar y al final ya desaparece yo me quedo una vez sin un juego y casi me quedé sin otro porque es un juego es tan mejor que estén en el físico juegos tan conocidos como Aqua Kitty que os suena muy bien ¿vale? si a alguien le gusta la nota marciana se está bastante bien pues ese juego que ha salido en Xbox en Playstation 4 en PC en Xbox Live Indie Games en su tiempo en Playstation Mini pues cuando salió en en limited run yo creía que bueno este juego no ha vendido una mierda en ninguna de estas versiones pues aquí tampoco pues no al minuto pues ya se habían ido la mitad y un poco más y me quedo sin otro entonces es una oportunidad que os viene bien a los desarrolladores hay que hacer juegos buenos eso sí si el juego no es bueno pues en principio nadie va a querer comprarlo pero si en vuestro juego veis que después de haber ido a vento a la gente le gusta etc. etc. pues es un buen sitio para meterlo eso sí es Playstation ¿sabéis por qué es Playstation? a ver no voy a poder decir todo porque me están grabando pero pero lo podéis decir vosotros a ver si habéis dado cuenta de que los juegos en Switch suelen ser un poco más caros que los juegos de Sony equivocada vale entonces el otro es si este es caro el otro es muy bien y habéis visto que Sovel Knight por ejemplo no ha salido en Xbox One físico ¿vale? ¿esto lo sabéis por qué es? creo que lo han dicho así que ¿no? 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 porque la tirada es muy grande ¿vale? la tirada mínima obligatoria es muy grande pues si la tirada mínima obligatoria de Xbox One es muy grande esta puede ser más perfecto pues ya sabéis por qué ¿vale? ¿vale? eh... bueno esto es lo que os he dicho un poco antes que eso cada eh... persona de prensa comercial metacritic open critic whatever suele recibir entre 50 y 5 reos al día con lo cual bueno pues es una cosa que tienes ahí y que de vez en cuando pues le dices ostras sale un nuevo fantasy zone ¿vale? pero de normal pues es una cosa que tienes como residual entonces es mejor que haya una relación a largo plazo porque si de repente tú le atacas a un tío de prensa que no conoces de nadie pues te va a echar a ir ¿tú qué haces? en cambio si ya eres alguien conocido pues por ejemplo ¿os suena el juego gunpoint? gunpoint, sí sí, ¿vale? muy bien ¿vale? ¿os suena tanto el hit signator? es el siguiente de Tom Francis ¿vale? Tom Francis es este desarrollador que antes era un tío que escribió en PC Gamer entonces ¿qué pasa? que ya conoce a sus compañeros de prensa por lo cual cuando ya hace un juego siguiente pues los de prensa pues mismamente ya le apoyan dicen hombre, si este lo conozco y el juego está bien en cambio pues a otra gente pues esta suerte no la tiene por lo cual es un poco más complicado ¿qué pasa? que si vosotros no podéis ir a ferias porque son caras o por lo que sea ¿qué opción tenéis? pues a las redes sociales ¿vale? por ejemplo Twitter es muy abierto entonces podéis hacer los colegas de alguien por Twitter no fácil sobre todo con extranjero pero pues es una opción si no pues eso con hacerlos en persona y luego una cosa importante es no presionarlos aquí os puedo contar anécdota personal con SugarKit por ejemplo en SugarKit hicimos una buena campaña creo yo de medios ¿vale? pero hubo un medio muy grande que era Touch Arcade que se no existía entonces Touch Arcade era el medio más importante de iPhone en su momento y era un juego de iPhone joder si no podía meter yo ahí pues era un poco fracaso entonces pues le di mucho la burga a una de las personas que había en el staff de Touch Arcade cuando le di mucho la burga era un juego en 3 mails pero se sintió muy presionado y y y al final me dijo ay don't be too pussy o sea no me empuques tanto casualmente esta persona luego acaba siendo perro y con lo cual es como jeje el mundo ahora da la vuelta pero pero eso no hay que presionarlos hay que ser más más solt ¿vale? no conocer un poco los límites vale otras alternativas que tenemos ¿os suena esto? está aquí puesto pero a lo mejor no lo veis ¿vale? Tick Souls ¿lo conocéis? ¿vale? Tick Souls es el foro bueno en este caso es la parte de blogs es el foro de desarrolladores yo creo que más conocido que haya día de hoy en occidente ¿vale? entonces mucha gente pues para empezar a presentar el juego lo que hacer lo ponen Tick Souls empieza a contar aquí como va el desarrollo aquí por ejemplo veis el porcentaje del juego que está realizado pues cuantas visitas ha tenido cuantos replays etcétera a mí me gusta bastante y aparte los juegos que hay suelen ser buenos es decir desde un punto de vista de jugador también me gusta y lo hago yo como yo tengo una columna indie en Vandal cada semana y tengo que conocer juegos indie nuevos pero también lo hacen las editoras ¿vale? Devolver Eleven Bits whatever pues casi cada día cuando cogen el té de la mañana o el café de la mañana lo primero que hacen es mirar el Tick Souls y ver qué cosas nuevas han salido por lo cual es una manera por un lado de darse a conocer para desarrolladores barra público y también para editores es gratis no está bien es bonito vamos a hacer mejores personas ¿vale? ¿Esto os suena? Reddit ¿Vale? ¿Os suena este caso de ejemplo? ¿No? ¿Os suena a Pazapsados? Sí era ¿Vale? ¿Qué es lo que hizo David León en su momento? Los cursos de juego aquí en Reddit lo supo mover bastante bien y esto hizo que tuviera cierto de ruido y entonces pues al final la gente de instructori de Kotaku de Polygon vio aquí que había un juego haciendo mucho ruido y empezaron a hablar de él ¿Vale? Es una manera de llamar la atención entonces por lo mismo Reddit es abierto os aconsejo que como Reddit está enfocado hacia Estados Unidos lo hagáis por la tarde ¿Vale? porque por la tarde o mañana y si lo hacéis por vuestra mañana no hay nadie entonces es mejor hacerlo a ciertas horas saber en qué espacio lo hacéis etc. etc. pero bueno y no hacerlo una vez sino estar ahí en la rueda ¿Esto os suena? A mí no me gusta tanto pero bueno lo pongo con una opción es IndieDB ¿Vale? ¿Por qué no me gusta tanto? porque así como Tick Souls suelen estar los mejores juegos IndieDB viene realmente de ModDB entonces era en principio gente que hacía mods y al final dijera bueno pues vamos a abrir una pata de juegos Indie's y bueno así tenemos todo cubierto y se ve que hay menos cuidado ¿Vale? pero bueno yo que sé es una opción que tenéis de manera gratuita poder hacer promoción tienen un concurso anual sobre los mejores juegos esto es una opción esto ya os quiero decir que os suene es Gainspress ¿Vale? Gainspress es un espacio que hay de hay una versión gratuita y una versión de pago la versión gratuita tú mandas el correo a alguien de Gainspress que está por ahí y ellos hacen lo que quieran con vuestra nota de prensa el caso es que la ponen en un sitio luego suele salir una más otra también y bueno no tenéis control sobre ella o sea vosotros les tiráis la nota de prensa y si han querido cambiar el título lo cambian si han querido desordenar la nota de prensa lo que sea si pagáis ya podéis como tener espacio a un lugar donde podéis poner la nota de prensa a vuestro gusto pero yo no conozco nadie que pague si, si, si pero alguien habla ¿Vale? bueno esto es un montón de medios de hecho puedo que esté desautorizado que son útiles si no sale joystick vale ya no está joystick que os recomiendo pero bueno podría haber un montón otro porque realmente ahora hay pacientes medios y tal así que os aconsejo como que busquéis los 5 más grandes de cada idioma eh los top 5 o sea como los 5 idiomas que hay en Europa el japonés eh y algo más así el chino por ejemplo es muy complicado porque China no tiene libertad de prensa así como así entonces aunque hay mucha gente que juega juegos en China pues eh es difícil y en Corea por ejemplo hay mucha gente de juego a juegos pero son de Europa entonces es complicado bueno volviendo al tema de los eventos eh hay un mínimo que yo considero que es anual que es el E3 la games con el Token Show pero el problema es que eso es lo que hace todo el mundo con lo cual es ir a los 3 pues puede salir yo por ejemplo soy un tío muy muy barato y a lo mejor entre 3.000 y 5.000 euros me he cubierto el mundo pero una empresa que va con gente que va con eh van dos personas es conveniente ir dos personas por evento eh que el hotel esté bien que no te vayas a aburrir demasiado en el vuelo porque luego pues eso son 18 horas a lo mejor por el vuelo tal y entonces puede salirte la cosa bastante más cara en mi caso como un tío baratillo no es problema pero bueno pues el E3 ya os he dicho un poco cosas en la game como es la más barata es la más grande y es la europea eh mucha gente va pero no acaba de conseguir relevancia es una cosa curiosa porque es la que más gente va de público pero es como que no no tiene brillo y el Talking Game Show pues se os interesa asia si no os interesa asia pues nada eh entonces yo lo que sí que os aconsejo es que no hagáis solamente esto o que si veis que vuestro juego no va por este camino que no os enfoquéis aquí y que busquéis opciones distintas por ejemplo eh hay eventos que son mucho más pequeños más orientados a indies y que están muy bien llevados muy con mucho cariño ¿no? yo recomiendo dos puede que haya otro en Croacia pero aún no he ido que son el Kioto Bitsumi y el Kusan Indie Connect ¿sabéis quién es este señor de aquí? el señor el señor ¿vale? es que es mal el presidente de Sony ¿vale? de Sony Worldwide Entertainment este señor pillarlo en un E3 David ¿tú lo conoces? ¿y qué tal? ¿cómo suele estar en E3? por ejemplo pues un poco o sea hay momentos en los que pasea tranquilamente y nadie le molesta normalmente hay como un tiene como un montón de gente alrededor yo por ejemplo tuve la suerte de conocerlo te mandé luego para una Gamescom y me había respondido a la secretaria y me dijo eh el señor de Osida está muy ocupado los días o para hacer pegar pero era las 8 de la mañana yo estaba en Kioto montando el ordenador los ambules un juego de Microsoft por cierto un juego que en ese momento solamente se había anunciado para Microsoft y entonces levanto la mirada y veo a este señor leyendo el móvil y tengo una amiga que es fan de este señor y dije pues voy a hacer un selfie con este buen hombre y dice lo malo entonces me acerco a él Yosia-san canetecca foto web oh yes entonces pues hacemos el selfie y entonces pues llega el momento de educación japonesa de compartir ¿no? las tarjetas entonces de mi tarjeta esto lo quería poner también después cosa importante tarjetas chulas ¿vale? esto es culpa de Danica Andil y un acierto increíble chula ¿vale? esto es algo que me acompañará por hebra negra eh pues de la tarjeta una tarjeta con troquelado Monika y dice oh nice car are you game de Europa? yes do you have your game here? yes can I take a look? of course claro que nos vamos para allá y dice oh nice game can I make a tweet to promote your game? bueno señor Yosita usted tiene 200.000 seguidores por favor vamos allá total que si buscáis en en Google Suey Yosita Usambule Twitter en Twitter pues veréis el tweet que hizo este señor lo hizo él no fui yo no tuve nada que ver fue cosa suya entonces pone encima esta fotico y lo puso claro pues esto luego pues es de tweet tal y cual y es promoción está muy bien esto fue un detallito mínimo ¿conocéis a señor Daniel Sánchez Crespi? ¿es el de la UPF? bueno si pues estáis en la UPF eh el director del Master si el director del Master de la UPF ¿vale? entonces eh pues este señor en su momento trabajó con Yosita y entonces yo le comenté ostras como es más curiosidad este eh tal me dice dice no no pero tú no lo has podido conocer lo has tenido conocer a un a su community manager o alguna cosa así yo no 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 si se hizo una foto ahí conmigo en el Kioto Bitsumi que no que no que sería community manager te ha engañado que no se que y yo joder que vi como daba el botón que tal es muy complicado que estas cosas pasen pero pueden pasar mucho más en un evento como estos que en un evento mucho más grande ¿vale? el Busan in Piconic por ejemplo que es en Busan que es la segunda ciudad más importante de Corea del Sur pues al principio pues era un evento casi para amigos pero ya el segundo año ya echaban un ojo ahí el responsable de Microsoft el responsable de Sony el tercer año ya pues se lo han montado más en grande así que son ahora por ejemplo el de Croacia que os he dicho es Croacia de Brovnik una industria que hay en Brovnik de videojuegos loquísima ¿eh? ¿vale? pero que pasa que están en el Mediterráneo que están cómodos que a la gente le gusta estar así como un poco más descomposados ¿no? pues al principio pues lo montarían para la industria local de Croacia y alrededores y ahora pues ya va bastante bastante un poco lo que os he dicho antes ¿no? tener en cuenta también los eventos que sean de vuestro estilo si por ejemplo hacéis un juego de móvil pues tenéis el mobile el forum si hacéis una cosa indie y está aquí en Francia el Indicate pues va a ser Indicate si por ejemplo queréis dar servicios no queréis hacer solamente juegos por vuestra cuenta sino dar servicios hay un evento en Canadá que se llama el XDS y luego pues por ejemplo el Nordic Festival no es muy grande es un poco caro pero como que la media de gente que va es bastante interesante con lo cual a lo mejor pagar la entrada es útil porque así pues vas a conocer gente que luego te puede ayudar de alguna manera vale una lista también de eventos levanta la mano bueno ¿podrías saber qué te parece el GimLab? una buena pregunta eh... esa cámara a ver el GimLab es que es mutante vale el GimLab yo lo conocí en el año 2006 cuando era en una universidad en Oviedo en Gijón por ahí luego dieron el salto a Gijón y ya hicieron evento propio y luego vinieron a Barcelona y ya en plan debe ser la mayor feria de videojuegos de España vale y duró creo que una o dos así duró una o dos cierta meses y estuvo bien de hecho el primer negocio que hicimos fue gracias al GimLab en el año 2012 porque como éramos los únicos que enseñamos un juego allí pues venían gente de Burkipix de empresas japonesas o de lo que sea y hacíamos negocios estuvo bien pero luego se acababa como cerrando y convirtiendo en un evento de charlas con unos ponentes del carajo o sea los ponentes que vienen al GimLab son buenísimos pero para enseñar el juego a nuestros colegas yo por ejemplo aquí hacía ya lo de los los encuentros mensuales en el GPM entonces el GimLab bueno a lo mejor iba un poco para ver otra vez a los colegas pero lo mejor son los colegas y luego el GimLab es que tiene como varias patas entonces el GimLab conocido es el de aquí de Barcelona pero tienen en el Madrid Games Experience una zona también de charlas que se llama GimLab y entonces pues ahí ya no tienes que decirlo porque también es mutante en Montevideo también lo han hecho en Tokio y en otros sitios te he respondido a la pregunta si, si vale 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 por ejemplo el Nordic Game Festival es mucho más pequeño que el GimLab vale en plan una cuarta parte y mucho más caro bueno aquí cuánta gente ha ido y ha dicho 100 pagos por una entrada para ver a Kojima vale pues aquí a lo mejor son 400 vale pero si por 400 pones a 3 o 4 personas que luego te van a echar un cable de alguna manera joder en cambio aquí en GimLab bueno David y yo a lo mejor nos echamos un cable pero no valen esos 100 pagos la amistad está muy bien pero ya os digo yo que no necesito la GimLab para vale vale temas de financiación si algún día queréis hacer juegos y queréis que lo financien y aquí yo creo que voy a enlazar un poco con con mi vida ¿cuánto queda? 20 minutos vale vamos allá ¿cómo funcionó? ¿ha creado más de esto? ¿lo sabéis un poco o no? me ha contado Dani si queréis me explicáis lo que sabéis y así os os actualizo os os pongo cosas vale vale ah no si puedo puede ser real luego está ya pero a ver a Gradomaster se empieza ¿sabéis el nombre con el que empezó a Gradomaster? y el juego con el que empezó a Gradomaster? no de las 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 ¿y sabéis como se llamaba el equipo? desarrollador ¿vale? esto tiene un sentido yo no he estado ahí por cierto este equipo era del master de la UPF ¿vale? entonces el master de la UPF no tiene por qué ser nada comercial es un proyecto que haces el master para sacarte la carrera o sacarte el master en este caso entonces este equipo resulta que era experto en hacer una cosa tan poco común como ir haciendo el juego por abajo por abajo por abajo que no parecía nada que no parecía nada que no parecía nada que todo el mundo está diciendo esta gente no hace nada esta gente no hace nada y de repente cuando ya han acabado de montar todas las piezas ostras que guapo entonces hasta ese momento eran los losers porque eran los últimos y de repente le daban la sorpresa esto es muy europeo esta manera de pensar es muy europea ¿vale? incluso os diría yo muy británica en plan de el que está ahí oculto y de repente te da la sorpresita en cambio en Estados Unidos que es el mercado principal de videojuegos sobre todo en estos casos son muy de avasallar ¿vale? es el ganador tienes que ser siempre el que da la cara el que el que sonríe el capitán del equipo de fútbol americano ¿vale? entonces ir con el loser team te miran la tarjeta y te dicen ¿a dónde voy yo a hacer negocios con esta gente? ¿vale? o sea, en cabeza a cabeza con lo cual esto fue una de las primeras cosas que se tuvo que cambiar entonces ¿qué buscamos? ¿cómo se llama la empresa? ¿y qué ¿qué os suena? ¿qué os va a salir de esto? ¿eh? que hay gente que son grandes poderosos ¿vale? que son divertidos o diferentes ¿habéis dicho poderosos? danis potroso eh grandes ¿vale? bueno podrían ser más cosas monsters ¿vale? es el monster que hay mucha gente crowd una multitud y ¿os habéis dado cuenta el detalle del A? ¿vale? no es crowd of monsters es a crowd of monsters ¿por qué? porque luego hay un montón de veces que hay una lista alfabética pues una A la primera la primera no va antes de un número con lo cual pues a lo mejor Five Hands que se crearon después pues pues aún se quedaron por delante ¿vale? es importante la obra de crear el nombre no es súper importante pero es importante un detallito eh luego The Last Dance The Last Dance es un hombre maldito en general cada vez que hay una obra con el nombre de The Last Dance se lo ha pegado sea un libro sea una película sea lo que sea entonces pues nada aparte ya existía y encima la OPF tiene un acuerdo extraño de estos en los cuales pues si tú eres alumno del máster no sé si aún existe pues como que se quedan a la mitad de los derechos por lo cual no se puede usar The Last Dance entonces pues buscamos algo que tuviera que ver derecho encima ¿habéis visto el vídeo de The Last Dance? Sí ¿cómo se llama la protagonista principal? bueno el protagonista John McLean ¿vale? ¿sabéis de dónde viene John McLean? la Jumbo de Cristal ¿vale? el Blue Bullies etc entonces claro no puedes ni poner a John McLean eh originalmente en el la primera demo que hubo de Blue Sun Bullets se llamaba Liam Patton ¿sabéis por qué? ¿no? ¿no tenéis un profesor? ¿cómo conocéis a Liam Patton? mola mogollón ese nombre Liam Patton ¿vale? pues pero luego al final se decidió usar a Liam Nees porque es un personaje histórico con lo cual que no tiene derechos de autor ni nada nada y bueno pues eso eh y luego buscamos una expresión que empezase por una letra cercana y que nos retransmitiese o nos llevase a a lo que estábamos buscando ¿no? que entonces pues Blue Sun Bullets cine negro algo de violencia algo de música ¿vale? eh pero esto es mucho después entonces empezó con The Last Dance y Luzerteen y entonces se fueron a la GDC en San Francisco en el año 2010 porque habían quedado finalistas bueno finalistas mención de honor en una casa que se llama IGF ¿vale? los Independent Game Festival en la parte de estudiantes entonces fueron allí enseñaron el juego buscaban 300.000 pavos para acabarlo bueno creo que ahí no buscaban ni el dinero pero era una cantidad que estaba por ahí puesta y bueno pues ahí más o menos yo me uní porque tuve una discusión sobre arte de juegos con Danny muy interesante ya conocía a Rafa de antes pero ahí me uní yo y entonces al año siguiente hicimos una versión eh que lo debo tener yo en mi canal de Youtube pero bueno es un banco y negro era motor propio eh por ahí lo que os he dicho el motor propio eh el motor propio Rafa se pegó un falizón ahí con el motor claro que quedaron cosas chulas pero bueno y lo fuimos a mover buscábamos los 200 300.000 pavos y la gente nos miraba y nos decía ostras está guapo pero no habéis hecho nada vale bueno a lo mejor habéis hecho cosas porque todos trabajan digital legends o bueno Danny había trabajado digital legends que has de creo también por ahí tal pero como equipo no habéis hecho nada con lo cual tenéis que demostrarme un poco antes que haremos ¿no? entonces no se os han contado alguna vez la historia de donde viene Subarquiz pues resulta que estos señores se cogieron un coche en Chicago y se fueron hasta San Francisco ¿vale? que es como el área de las ruta 66 ¿vale? entonces cuando estaban por el desierto de Nevada les cayó una tromba de agua y van ahí con un montón de agua por todos lados y creían que se iban a morir de agua entonces cuando estaban en el proceso de brainstorming de a ver de que hacemos un juego pues les vino hasta a la cabeza creo que le vino a raro y y entonces dijo ostras pues un juego en el cual te mueres por exceso de agua ¿qué se muere por un exceso de agua? la azucarilla entonces pues de ahí viene Subarquiz entonces Subarquiz la verdad es que era una buena idea para hacer un juego en 3 meses sacarlo y que sea lo que ellos quieran porque ya has hecho algo problema y aquí tengo un poco de culpa estaba guapo el Subarquiz estaba guapo el original era un juego de estos rollo Free Ninja ¿os acordáis de Free Ninja? que es infinito y tal y cual pero dije ¿por qué no hacemos niveles? para la gente que no solamente quiere jugar porque sí sino que quiere pasarse algo ¿por qué no hacemos niveles? Caster se curró unos niveles super chulos empezamos a hacer testeo y nos dimos cuenta que nadie los entendía con lo cual de 3 meses empezamos a hacer el juego nos acabamos llevando como un año y medio ¿vale? si hacemos cálculo de cuánto deberíamos habernos gastado nosotros mismos si hubiéramos hecho todo esto que os he dicho antes hubiera sido 100.000 pagos el juego quedó muy bien tiene un 7,1 creo en Metacritic fue número 2 en España vendió 6.000 copias ¿vale? ahora vender 6.000 en un juego de móvil está bien entonces no era suficiente como para si nos hubiéramos tenido que ganar 100.000 pagos y ganamos 6.000 y poco pues no estáis en cuenta que el balanceo no está bien ahí ya habíamos empezado a hablar del tema de hacer Blues and Bullets ¿os han contado el tema de cómo buscamos la financiación? yo por eso os he conocido esto pues en Blues and Bullets lo que hicimos fue una demo ¿vale? una demo en 3-4 semanas que era para la Gamescom y para un evento que había de Oculus como una Game Jam de Oculus ¿vale? y entonces el juego la verdad es que quedaba muy llamativo quedaba muy bonito era pues eso blanco y negro vas buscando pistas y tal y entonces lo llevábamos a la Gamescom y a la gente le gustó mucho eso lo enseñamos a Microsoft ¡hombre sí! aquí tenéis que ir del desarrollo se lo enseñamos a Sony ostras que guapo a ver si podemos hacer algo y entonces pues oye ¿cuánto va a costar esto? entonces pues esos 200.000 o 300.000 que os había dicho al principio fue una cosa mucho de madre porque empezamos a mirar que fuera episodico que fuera con captura de animación más en capture que de hecho se hace aquí al final la verdad es que una cosa era mucho más presupuesto la voz era la de Witcher el músico era Damián que es un músico muy bueno tal y entonces pues buscamos buscamos varias maneras de encontrar inversores y encontramos a unos señores que eran Inverredi ¿vale? entonces estos señores de Inverredi lo que hacían era como una creo que era más con la O2F hacían como una ronda en la que siempre se les presentaba proyectos y ellos ya decidían que hacer con ellos entonces en esa ronda nos curramos muchísimo la presentación muchísimo quiere decir un mes entero preparándola repasándola otra vez y volviendo a a explicar yo por ejemplo se lo explicaba a gente que no tenía ni idea de videojuegos y era un poco frustrante al principio pero luego lo harías que viene muy bien porque decías claro porque es que este juego lo pones y lo vendes en el mercado digital en Xbox Live Arcade y el trato se vende ¿y qué es Xbox Live Arcade? ¿y cómo sale el dinero de ahí? ¿y cómo metes el dinero? ¿y cómo lo consigues? claro al principio a nosotros no es muy lógico ¿no? pues tú compras a juego en Steam y ya está ¿cuántos de aquí tenéis Steam? casi me hubiera sido más fácil decir ¿cuántos no tenéis? ¿vale? en cambio pues la gente normal de la calle con cierta edad que es la que invierte dineros aquí pues no tiene Steam entonces pues les tienes que llevar el el mensaje a su idioma entonces nosotros hicimos la presentación en Hyper Ready y digámoslo así fuimos los mejores no porque lo diga yo sino porque lo decían ellos ¿no? los del videojuego han sido los que más luego hablamos luego hablamos y estaban interesados en invertir e hicimos una cosa que se llamaba equity crowdfunding ¿a cuántos os suena esta expresión? equity equity quiere decir que se quedan parte de la empresa ¿vale? entonces alguien que ponía 3.000 euros quedaba quedó un 0,3% de la empresa ¿vale? 0,08 0,08 0,08 con lo cual pues nada como tienes un 100% de la empresa que es lo que tenemos nosotros los socios admisibles pues podemos sacar aquí una cantidad de dinero pues ya teníamos dos maneras de financiar pues InverRevy puso un dinero creo que eran 250.000 el crowdfunding creo que fueron otros 200 y la Caixa con Caixa Capital Risk puso 150 bueno en total eran 450 así que teníamos que hacer algunos 150 150 150 250 más eh o también eran 150 bueno de acuerdo 450 550 por ahí andaban pues era un dinero pero y ya teníamos para empezar entonces coger un un equipo más apañado de lo que teníamos al principio pues éramos 4 pasamos a ser 20 pillamos un local eh si teníamos kits de playstation 4 por ejemplo ya no hacía falta que no lo dieran sino que podíamos comprarlos etcétera etcétera eh entonces pues empezamos a hacer el juego y la verdad es que eh la o sea el juego fue bien el problema es bueno de aquí luego hubo más añadidos hubo una en ISA hubo una en ISA hubo una en ISA hubo un préstamo del ISEC Institut Cartagena de Empresos Culturales y hubo otra serie de cosas entonces pues ahí íbamos consiguiendo dinero y encima pues las ventas las ventas de Frank of Titans pero el problema es que nos pasamos tres pueblos o sea el juego la verdad es que al final hubiera costado dos millones más o menos más o menos vale entonces es un juego muy caro un juego que sería un AAA antes hemos hablado de Rhyme Rhyme como juego de Indie eh tú enseñabas a Bruce and Bullets que era un juego que queríamos hacer nosotros un grupo de cuatro desarrolladores de videojuegos de aquí tal y cual que no teníamos ningún peso por encima lo cual no había ningún Sony ni ningún Nintendo ni ningún Microsoft diciendo tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro pero tú ponías esto al lado de de cualquier juego un evento de Indie te miraban así como diciendo tu juego es Indie a Rhyme le pasará lo mismo o sea no sé yo calculo que cuatro millones ahora cuesta Rhyme así minuto arriba minuto abajo ehm hicimos alguna otra cosa publicamos en Epic en Playstation 4 y Playstation Vita ehm hicimos algún acuerdo con China esto estuvo bastante bien porque es lo que os he dicho un poco ¿no? antes de de que busquéis otros mercados pues por China pues nos llevó una cantidad de dinero solo por entregar el juego a a un editor a China y bueno al final bueno aún no hemos acabado de cerrar pero estamos ahí a punto de cerrarles ehm dudas preguntas comentarios un Epic hicieron un port básicamente no hicimos un port pero es un Epic es motor propio por lo cual hay que portar el juego a Playstation 4 de cero si lo hizo Eric y otro no lo hizo lo hizo Roberto Roberto solo lo hizo Roberto a Eric seguramente haría cosas porque Eric era el chico de los ports que teníamos ahí pero de un mejor eh pero Eric lo que llevaría sobre todo es el tema de los logros de porque cada cada consola de estas tiene su proceso entonces yo creo que un Epic no me acuerdo ser a lo mejor lo sacamos en junio de 2016 no me acuerdo bien porque fue la marzo, abril por ahí y a lo mejor ya lo ha hecho desde junio del año pasado pero sobre el proceso de meter los logros envasar el testeo de Sony ver que pasa con esto ver que pasa con lo otro es un camino y el juego a lo mejor ya estaba hecho sabéis el caso de Shenmue ¿no? Shenmue Shenmue el remake famoso la trincada famoso este lo han visto en SEGA o sea los medios lo han visto pero que pasa que tu por tener el juego hecho no quiere decir que ya lo puedes publicar sino que luego tienes que hacer los logros y no sé qué y pasar el proceso de certificación y esto es un peñazo entonces se ve que no les dio tiempo que saliera en 360 ya estaba hecho todo pero luego casi todo pero hay que sacarlo y sacarlos pasadito ¿qué más? si quieres hacemos ahora la entrevista y luego hacemos preguntas pues muy bien ¿vale? le veo vosotros me he puesto aquí el caballero que ya le veo aquí como muy la única era de los aproximados dos millones en marketing ¿qué proporción? en marketing nos gastamos creo que con 60.000 pero no de los dos millones sino de lo que tenía o sea de los dos millones a lo mejor hubiera sido más en viajes por ejemplo no gastamos 10.000 pero es que fui a un viaje por mes a otro lugar del mundo o sea Taipei Corea Japón China fue Dani de hecho Estados Unidos o sea era y eso fueron 10.000 pavos en 12 meses lo cual ya habéis visto mucho mucho pues hacemos ahora una pausa y luego preguntar ¿vale? gracias 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 aplausos 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 a la 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 y la la